oh dios no ahora voy con el coche ya tengo tres toques y el coche va más rápido tendré que llegar a 88 millas por hora cuánto eran 110 120 kilómetros por hora ese tío es un cabrón vamos proponemos esto es mejor le estoy dando a la equis por ahora sí que tengo que darle a la equis vale la moto se conducía sola pero al que tengo que darle a la equis los paredes con el coche que es más ancho gracias justo lo que deseaba toda mi pasión vale el aceite es como un plátano me hay un momento que no tengo control pero poco más parece que el coche gira mejor tiene más casualidad un jefe santo cielo hace un montón que nos dice no estoy inclinado a ser violento pero creo que sea un buen momento para decirte que única granadas militares al carro ah mira está bien 141 por hora vale creo que lo traducían como 140 por hora o algo así para redondear vale cuadrado pues espamear como si no hubiera mañana creo que tengo munición infinita me han dado no no me han dado pulsa x para disparar a carros x en el mando de equipos ah tengo que dispararle cuando pasa de lado vale por lo menos no hay tráfico con eso me vale ahora sí que me ha dado otra vez vas a pasar ahora sí que hay tráfico por hablar ves si no hubiera hablado no hubiera pasado nada si no hubiera hablado a brian provinciano cuando estuviera desarrollando el juego nunca se le hubiera ocurrido meter coches ahora sólo por decirlo puedo quitar el coche del medio me está tirando se ha enfadado conmigo me está tirando esto cuando crees que no van a ser más cabrones te sorprenden siendo un poquito más cabrones a ver los primeros supongo que podré matarlos de una y tendré más espacio para nada me impide spamear el cuadrado como si no hubiera mañana no? hostia hostia mata a ese tío vale bien voy a spamearlo ya digo como si no hubiera un mañana le quito nada cada vez pero merece la pena aunque me deje las manos en el intento oh goodnik porque parece una calabaza tu robot demasiado naranja hostia puta vamos a morir todos deja de dispararme aún me queda otra ronda más después de esto seguro o sea después esta nada dos aún tengo que hacer sobrevivir dos oleadas más y tengo un toque de vida me puedo despedir del mundo ya? es porque hay tantos coches no el tonto de la... bueno necesito un descanso un café una tila una cerveza todo junto mezclar una taza grande dos impactos por el precio de uno el rebote de la explosión me llevó al coche estaba condenado esta vez no te... no quiero... mátame 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 me has dado la primera hostia ya en la primera ronda no no vamos a hacer nada no joder bueno como iba diciendo esquivar hacia los lados es una cosa que se puede hacer bueno solo me ha dado un toque... podría ser peor en teoría es un desgraciado... oh no 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 os odio a todos los coches y el Eggman y su puta madre vale... vamos a volver a empezar eso de antes no ha ocurrido una mente retorcida que no se le ocurre hacer nada más que cosas para fastidiar al prójimo porque quien se le ocurre hacer esto me cago en el misil de ese siempre me da y otra vez... ah farola acaba con mi sufrimiento por qué no podemos hablarlo no podemos ser amigos ya no 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 frustración reiniciar no 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 hay botón de reiniciar el cielo ha desaparecido la pantalla de pausa no se la esperaba lo estás perdiendo que estoy perdiendo el qué si se puede saber el sentido común la razón de ser pero vamos si si lo pierdo no me importa quiero irme de aquí no quiero luchar contra este tío iba a decir no me ha hecho nada pero sí me está tocando los cojones de una manera mayúscula pero pero perderlo no es lo que más me importa ahora mismo cánsate ya de disparar es un cansaliebres vale última etapa dos puntos de vida no decirlo me voy a callar nos importa mucho lo siento no comentar esquivar misiles imposible no voy a terminar esto nunca lo mejor de todo es que no pienso parar hasta que lo termine porque no me sale de los de ahí ¿sabes? Eggman de los huevos si es el rey del culo o sea me ha derrotado el rey del culo no puedes salir a la calle sabiendo que te ha derrotado el rey del culo no mires al chat mira a la carretera ¿cómo puedo odiar un nivel en el que hay un DeLorean en pantalla? ¿cómo ha conseguido el juego que eso ocurra? vamos me pica muchísimo la cara espera ajá ahí no le he dado está spameando y no le he dado o sea lo que sí que no puedo permitirme fallar una de las oleadas porque el juego continúa hacia adelante o sea luego me dispara dos veces y luego tres veces y solo le habría pegado el equivalente a una vez entonces es tontería estaba spameando el disparo mientras me rascaba el juego sabía que no estaba centrado al 100% y entonces me ha castigado por ello ¿cómo funciona eso? está spameando pero no a la velocidad usual porque estaba otra cosa a la vez pero coño ha pasado entre las balas a los matriz venga ya estoy spameando el botón de cuadrado más rápido que antes debería romper los barriles pero no se rompen quédate a gusto ni siquiera me están restando vidas ya a partir de aquí es que os fijáis que al principio abre los brazos como que va a disparar un poco antes de disparar o sea lo hace como dos veces la primera vez creo que me está disparando esquivo y luego ya tengo que corregir la posición o me como un o me como los misiles o me como el el puto coche por eso me está pegando en la segunda ronda la mitad de las veces el despiste ese de los huevos que me lo estoy creyendo todas las putas veces me parece que puedo esquivarlos y dejo de correr un momento avanzo super lento pero oh dios casi me olvido disparar pero me controlo mejor mucho mejor no es que los coches siguen delante mío molestando pero pero creo que he encontrado la forma mierda esto se hacía así todo el rato esto es una cosa que podía haber hecho desde el principio he encontrado lo estaba haciendo yo mal era culpa mía en qué juego la respuesta es no correr eso es un fallo de diseño no es culpa mía madre mía como esquivado eso me ha dado o sea el juego me ha perdonado una vida ahí ahí ya no me ha perdonado una y no más cago en tu puta madre por qué le he dado un poco a la derecha para luego ir a la izquierda por qué lo he hecho yo o sea lo he hecho yo no quiero ganar es evidente que no quiero pasármelo la última parte del juego lamentablemente es anti disfrutable no puedo disfrutarla o sea me saca la diversión de dentro y me la quita para siempre para que nunca más se vuelva a saber de ella no solo no me la proporciona sino que me la está robando no hace un calor aquí dentro cuando se encendía de los huevos uff no 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 putos ooooh lámpara inmóvil que cuando me quiero comer para matarme más rápido no consigo comérmela ahora es cuando no llegaré con 3 de vida a la última etapa no me lo puedo creer gilipollas ah te las voy a esquivar todas se va a hacer bien subnormal qué tienes que opinar a eso da igual le hubiera llegado con un toque de vida a la etapa final vamos otra vez ahora al revés para variar un poco farola tú antes no estabas ahí sal que te dispare ya disparar yo quiero matarte es cierto vamos hijo de perro muere estás muerto has muerto y me vas a dar un punto de guardado quieras o no no evoluciones no evoluciones no tengas una segunda fase hasta la vista Burnik desgracia santo cielos traducción ¿ahora qué? no te preocupes Doc te llevaré al revés al pasado justo después te cago un pequeño encargo ¿qué teníamos que hacer en el futuro? que yo sepa solo voy a recoger algo en el futuro cuando ha ocurrido esto hostia tienes la pistola láser la portada del juego ¿ahora sale? ¿ahora? con burlor de flaks funcionando y listo para el war ¿no íbamos a arreglar en la tardis? botones temporales dale así al azar a ver qué pasa Peñun podrías haber hecho esto antes y pasar de Burnik dejarlo en el futuro viajando de regreso al pasado no no seas solo un sueño no seas un sueño y un momento fue todo un sueño la milicia de policía sigue en búsqueda del terror de Zeftropolis se le pega a ciudadanos que a la policía inmediatamente se nota en algún carro sospechoso conduciendo por la cera atropellando gente vale sí lo que suelo hacer normalmente se busca vivo o muerto lo que pasa se fijó en un uno y muchos ceros después no me voy a molestar en contarlo vale son mil millones me ha dado tiempo a contarlo oh no no fue un sueño estás fuck it oh tienes a todos los personajes de acción mira Rambo el Iron Man ese entonces hora de acción puso la oh dios bien son los créditos sí que era el final yo ya no estaba seguro qué jefe final más cabrón pero entonces hemos arreglado algo no hostia esto esto no es que se esté petando el live stream lo han hecho así está pasando como si lo estuvieran imprimiendo a lo tenía una impresora de esas que imprime así parece eso parece una impresora imprimiendo así no puedo esperar para desnudar hace un calor que no te puedes tú de creer qué calor estamos en verano ya oficialmente sabía que hoy terminaba así que aprovechar el tiempo extra que voy a tener para editar el capítulo y quitar los 750 intentos fallidos solamente mostraré unos pocos de los fallidos y luego mostraré el bueno porque dios santo a ver ahora que hemos terminado los sábados habrá psiconauts cambiarán los sábados y serán psiconauts ¿vale? o sea en lugar de reto city y rampaje porque ya evidentemente está terminado el juego probablemente hayamos desbloqueado alguna misión secundaria o algo pero no no creo que las muestre así tal y como está me pasó la historia está bastante razonablemente bien entonces es rayante ver los gritos pasar así el sábados pasan a ser psiconauts los viernes siguen siendo banjo kazooie pero no nos queda mucho banjo kazooie de todas formas así que ya veremos si terminamos banjo kazooie si paso los psiconauts al viernes o algo porque a lo mejor parece que al gente le venía mejor no estoy seguro viernes que sábados pero ya ya veré como lo hago a partir de de aquí el sábado pasará a ser psiconauts como ya dije en el vídeo anuncio este pero esta semana esperar el jueves o el viernes o algo así que haga un anuncio más porque la próxima semana no va a haber live stream o sea esta semana que viene si la otra de después no habrá vale aún queda bastante del banjo kazooie pensaba que ya estaba casi por el final pero tal y como se abrió otra parte nueva no estaba seguro vale fin de los créditos ha desbloqueado retrocity rampaje turbo que cojones nuevo juego nuevo juego más oh dios que te oh dios tengo la pistola láser y me han cambiado la interfaz ya es un juego nuevo tengo la búsqueda al máximo oh dios mio la pistola láser dispara super turbio dios dios vale si se han emocionado un montonaco y ni siquiera tengo mi coche super guay por qué me respawné en el veterinario por qué corro más porque es turbo ¿no? o sea es turbo voy a buscar una esta de de poderes no las voy a encontrar ni de blast bueno vamos a dejarlo aquí hemos terminado el juego lo cual está bien ojalá pudiera encontrar lo de los superpoderes y comprarlos todos a ver qué pasaba pero nada vamos a cortar aquí lo del turbo es una ventaja corre corre que se la espera el tío eso sí he perdido la pistola láser para no recuperarla nunca más ¿esto es lo de los poderes? no es bebida normalita va vamos a dejarlo al agua patos nos vemos el próximo viernes con más Banjo-Kazoo y el próximo sábado con Psychonauts en lugar de esto porque ya lo hemos terminado venga el último capítulo el fin hasta luego